¡Suscríbete! 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 Fallo de combate. Es ganador por Knockout Técnico. Al minuto 29 segundos del segundo round, la zorrita Kevin Frisola. Un triunfo para ganar en confianza otra vez el del cordobés de 22 años, Kevin Brizuela Rajoy lo felicita y también le pide revancha No quedó conforme el Tata de Guernica que encajó su cuarto knockout negativo Se va Rajoy, saluda Brizuela